Hola, buenas noches señoras, señores, bienvenidos todos. Esto es No Culpes a la Noche. Y bueno, hoy día voy a entrevistar a un personaje que ha estado pues medio escondido. Yo lo he buscado por mar, cielo y tierra. El otro día me encontré con él en el teatro y le dije, no, Hernán Garrido Leca, por favor, venga a mi programa. Y él aceptó, por supuesto, tiene una... No sé si ustedes... Bueno, creo que todos saben, ¿no? Que Hernán, por sobre todas las cosas, es escritor. Tiene unos cuentos maravillosos. Los voy a presentar, miren esto. Los magos de silencio, además las portadas son preciosas. Aquí está uno, la ballenita que no quería comer. Miren esta, es una historia además deliciosa para los niños. Las vicuñas de ocho patas, no sé si alguno lo ha leído, pero se la recomiendo para todos los que tienen hijos chicos. Y esta es la que a mí más me ha gustado, el unicornio más veloz. Será porque a mí me encantan los personajes mitológicos. Y por supuesto, miren, yo no sé cuántos libros ha escrito este señor. El extraño caso del doctor Johnny Palomino Linares. Yon Yon, el dragón del lago Titicaca. Miren, qué lindo. Además, las colecciones de Alfaguara infantil cada día están mejores. Piratas en el Callao. Recordarán que también hubo una película. El secreto de las islas de Pachacamac. Aquí está el otro. Estoy presentando toda la biblioteca de Hernán Garrido Leca. Manual de Vuelo, historias de quienes quisieron volar. Hermoso libro también. Y esta que me gusta. Catalina la mantarraya que quería volar. Muy bien. Este hombre quería volar. Por supuesto que llegó a volar porque ha estudiado para ser piloto. Y yo siempre he pensado que él nunca debió entrar a la política. Porque bueno, pues ahora, ahora la comisión de señores, la mega comisión lo está buscando. Dicen que Garrido Leca tiene que responder porque hay un desfalco. Y no sé ya. Yo voy a hablar con él. 800 millones de soles. Dicen que es lo que ha pasado, lo que está faltando en las cuentas de Cedapal. Y en fin, cuando él era ministro de Vivienda. Así que lo van a llamar. Me voy a una pausa y voy a regresar con el dos veces ex ministro. Aprista de corazón y de vocación. Escritor, director de cine, guionista, exconductor de televisión. ¿Qué no ha hecho Hernán Garrido Leca? Ya regresamos con él. Estamos con Hernán Jesús Garrido Leca Montañesa. Cuando hemos estado buscando retazos de su biografía. Por supuesto en las entrevistas, en fin, en los textos que hay en la prensa escrita y en internet. Hemos leído. Es economista, político, inventor, navegante, piloto y escritor. De hecho, alguna vez Jorge Slava dijo que Garrido Leca es un sujeto muy sospechoso. ¿Por qué? Voy a leer al pie de la letra. Porque todo lo hace bien. Ya de pequeño quería hacer mil cosas. Estar en la banda, en los Boy Scouts, en el equipo de fútbol, en el de béisbol, etc. Dicen que era el primero de su clase y que cambiaba poemas y cuentos por chocolates. Bienvenido Hernán Garrido Leca. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Es verdad o no lo que dice Jorge Slava? Lo de los cuentos por chocolates, sí. Confieso que alguna vez lo hice. ¿Y a tus amiguitos? ¿Hacías las tareas? Había una profesora en el colegio que se llamaba... ¿En qué colegio estudiaste? En el liceo naval, al mirar te dice. Se llamaba Tula Ñaños y me da gusto mencionarla porque esa mujer cambió mi vida. Y a veces uno no se da cuenta, un profesor, una profesora... No era la típica profesora que te daban de tarea leer un cuento y te decía, bueno, ¿quién es el autor? Llegabas a la clase y el examen era, ¿te gustó o no te gustó? ¿Y por qué? Y por qué. Ah, maravilloso. Entonces, la mitad de la clase no entendía qué era lo que tenía que hacer, pero a mí me encantaba. Y después empezó a decir, bueno, ¿por qué no escriben un haiku? ¿Por qué no escriben una décima? Y empecé a escribir. Y fastidiaron primero a mis compañeros de clase, a los profesores. Y empezaban a circular por el colegio las cosas que yo... Escribía medio subversivas porque era... ¿A qué edad, recuerda? Eso habrá sido cuando tenía 13, 14 edad. 13, claro. Y escribías cartas de amor para los enamorados, digamos. No, no, me dio por ahí. Porque a Vargas Llosa le pedían, ¿no? En el... A mí me pedían que haga, por ejemplo, había un profesor de química que mucha gente le daba bronca, pero él era muy gracioso. Y entonces yo hacía una décima fastidiando al profesor de química. Y entonces debajo de las carpetas lo pasaban. Y entonces el profesor estaba adelante y toda la gente se mataba de la mesa. Claro, estaban leyendo lo que habías escrito. Y... O profesores o alumnos, ¿no? Entonces, claro, a veces la profesora decía, una décima para mañana y nunca faltaba uno que venía en el recreo. No he hecho la tarea, por favor, por favor. Decía, bueno, tráeme dos sublimes. Ah, por dos sublimes. Este... ¿Eres muy chocolatero? Me encanta el chocolate, sí. Somos dos. Pero eso nos trae problemas, ¿no? No, yo tengo en mi mesa de noche... Tengo que competir con mi esposa, que es la que se roba mis chocolates. Ah, ella también es chocolatera. Ah, soy contra chocolatera. O sea, siempre hay chocolate... Sí, sí. Bueno, yo siempre trato de que haya. El problema es que ella se roba mis chocolates. Y puedo saber, como buena chocolatera que soy, ¿cuál es tu chocolate preferido? Me gusta el que tiene 85% cacao, el bitter. Esa me encanta. Hay un chocolate venezolano que es buenísimo. ¿Cuál? Este... Es un italiano. Me lo trae un amigo que va a Venezuela, me lo trae... 85% de cacao. 85% de cacao. Interesante. Acá hay uno de la Ibérica que es este... ¿El fondant? El fondant. Qué rico, ¿no? Ese es de lo que en el Perú creo que es lo mejor. Ah, mis amigos de los de la Ibérica están haciendo muy buen chocolate. El otro día estuve en Guatemala y hacen un chocolate, pues el... Chocatal, ¿no? Como... Claro. ...de los mayas. Y le ponen anís y le ponen una serie de cosas. También es algo distinto, rico. Y entonces, ¿te reconoces adicto al chocolate? Sí, me gusta. Me gusta mucho. Muy bien. Vamos a... Vamos al chocolate espeso o primero a lo tranquilo. A lo que quieras. Eso es cuando... A mí me gusta cuando los entrevistados son así, nada de que no... Porque sabes, ¿no? Que hay entrevistados que ponen reparos a ser entrevistados. Tú no. No. Y además te estoy tuteando hace rato, perdón, porque cuando eras ministro tenía que tratar de ustedes. Bueno, ahora me voy a tratar de tú. Pero es que ahora eres escritor, has regresado a... ¿Vas a regresar a la política o has salido curado? No sé, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Bueno, hay momentos en los que me da ganas de volver. Creo que hicimos muchas cosas bien, nos equivocamos en otras. ¿Cuál fue el principal error de tu... de... 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 primero, del gobierno aprista pasado, porque le están sacando, pero la mugre, ¿no? Eso pasa siempre, es la historia del Perú. El principal error creo que no... no supimos comunicar bien lo que estábamos haciendo. Creo que fue un error esto de limitar los sueldos, porque nos... nos quitó muchos recursos humanos para... para gobernar. Claro, buenos técnicos no iban a entrar al Estado. Bueno, había... la gente del partido lo hace por mística, no era cuestión de sueldo, pero no todo el mundo tiene por qué creer en eso, ¿no? Pero eso fue, digamos, creo que lo... lo más grave en términos recurrentes, ¿no? Toledo acaba de decir que es casi un pecado mortal que no hayan reconstruido Pisco, y tú fuiste ministro de Vivienda. Bueno, yo me fui a vivir ahí dos meses. ¿Pero por qué no se pudo, Hernán? Porque... la limeñocracia. Tú no tienes idea de lo que es lidiar con el Ministerio de Economía y... Y los propios procesos... mira, el SNIP, por ejemplo, yo creo que le hace mucho bien al país tener un Sistema Nacional de Inversión Pública. Pero hay momentos en los cuales eso tiene que acortarse. Bueno, tal es así que el presidente Ollantumal ha anunciado el 28 de julio que va a acortar los plazos. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Era... realmente te ahorcaba? Creo que lo tienes que tener, pero tienes que tener excepciones o hay cosas que el SNIP no puede absorber. Por ejemplo, ellos hacen unas tablas y en la selva, por ejemplo, el costo de administración de un proyecto no debería pasar de tanto. Entonces, aquí en Lima, en la óptica de Lima, dicen, bueno, este proyecto está mal porque el costo de administración o la logística es mucho. Pero si tú conoces la selva, una campaña de vacunación en la selva, tienes que ir en Pequepeque y te demoras, o si estás surcando, estás yendo en contra de la corriente, te puede demorar siete días, pues, este, entre, no sé, Juancito e Iquitos. Y, o al revés, pues, estás bajando el río Cayali en contra. Y el costo del Pequepeque, pues, es un montón de plata. Y desde Lima aparece un montón de plata, pero no hay otra manera de llegar, ¿no? Claro, pero... Entonces, esas son las cosas de las diferencias en las regiones. Ya, yo entiendo, ¿no?, que pueden haber problemas, como tú dices, de burocracia, de, no sé, pues, de procesos que no se resuelven con rapidez. Pero, no sé, pienso en la gente, incluso hoy día, que estamos ya en 2012, y los del sur se siguen quejando y pensando que es como si hubiera sucedido ayer. Entonces, yo digo, ¿qué pasó con ustedes, los ministros de vivienda del Partido Apriesta, que no supieron reconstruir el sur? Bueno, mira, se hicieron muchas cosas. Y la emergencia creo que se manejó muy bien. También, el tema del agua y el desagüe en los primeros días fue resuelto con una velocidad que creo que muy pocas crisis se han hecho. Hay incluso una carta de Naciones Unidas diciendo que, felicitando al gobierno por lo bien que se manejó ese tema. En la reconstrucción había temas de que buena parte del centro de Pisco, por ejemplo, no tenía títulos de propiedad. Y como tú sabes, tú tienes fondos del Estado, tú tienes que tenerle títulos de propiedad en las transferencias, etc. No se podía, había mucha traba burocrática. No es excusa. Al final creo que ahí ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido. Pero ese fue uno de los grandes pecados, ¿no? Así es. Como bagua. También. Has hecho así como... Bueno, esa es una discusión larga que no creo que la vayamos a resolver hoy día. Pero, ¿cuál es tu teoría o tu marco conceptual sobre bagua? Porque no supimos comunicar que hubo que darnos un tiempo más largo para ir y explicarle a la gente qué era lo que se estaba haciendo. Porque en realidad, lo que es, es el producto de un diálogo de sordos. O sea, si se hubiera explicado bien las cosas, no hubiera pasado lo que pasó. Como Conga ahora. Conga también. Pero yo creo que en Conga hay ya intereses políticos claros que impiden que el proyecto salga adelante. También hay un problema de explicar las cosas. Muchas veces hay una actitud, de nuevo, limeñocrática. Hasta casi de superioridad respecto a la verdad. Y a veces hay que sentarse, perder un poco de tiempo, entre comillas, y explicar las cosas. ¿Se equivocó Alan García con su teoría del perro del hortelano? No, yo creo que su pasión por promover la inversión explica que en esos cinco años se creció a niveles de encima de 6, 7%, 8% en algún momento. Sí, pero como que no creía mucho en la consulta de las comunidades, ¿no? No es cierto. No es cierto. Le han inventado muchas cosas como que esto que él dijo, que lo de la gente de Bago era ciudadano de Segunda. Y dijo exactamente lo contrario. Dijo que nosotros no somos ciudadanos de Segunda y tenemos tanto derecho a participar de las riquezas del Perú como los que están encima de la riqueza. Entonces le voltearon totalmente lo que le había dicho, ¿no? Pero yo creo que a veces también ustedes los sapristas son expertos en voltear la tortilla. Entonces como que no suelen reconocer mucho los errores, ¿no? No. Sí. Aquí estamos reconociendo errores y creo que el propio presidente también ha reconocido errores. Bueno, Alan García ha reconocido, entre otras cosas, que BTR fue su gran rocón en el zapato y que por eso se tildó de todo corrupto a su gobierno. Tú estuviste implicado en BTR, pero a diferencia del Castillo, pronto desapareciste de escena, más o menos, y llegó un momento en que no sabíamos nada de ti. ¿Qué pasó? Nada, que obviamente mucho de lo que se ve en la prensa es fuegos artificiales. Yo prefiero, si hay una implicancia real, entenderme con las instancias que correspondan, ya sea en el Congreso, ya sea en el Fiscalía. ¿Y no estará poniéndole a los periodistas? Y no, eso es la verdad. Claro, preferí optar porque cuando tú respondes, pidas que te vuelvan a preguntar y entonces construyes... Mira, yo te voy a poner un caso. Hay un caso emblemático, entre comillas, que es el caso de las cajas que se perdieron en el Ministerio de Salud. Cierto, las cajas que se perdieron. Mira, esas cajas no fueron de mi periodo, no fue durante mi periodo, no había nada que ver de mi periodo, y sin embargo, ha quedado la sensación que... Que fue en tu periodo. Sí, entonces, primera vez que contesto, ni siquiera me doy el trabajo de contestar, yo sé que no es así. ¿Te molestamos los periodistas? ¿Te incomodamos? Me molesta cuando después se resuelve el caso, por ejemplo, en ese caso... Y luego no hacen la rectificación. No hacen la rectificación. Sí, es cierto, no fue en tu periodo, pero... Y cuando... Yo te quería preguntar hace tiempo por lo que dijo Martín Fernández, ¿no es cierto? Este procesado en el caso de... Absolutamente falso. Bueno, él dice que tú lo presionabas, que del Castillo y tú lo... No, eso no, 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 tampoco ha dicho eso, por ejemplo. No, no ha dicho, no, es que por eso voy a leer al pie la letra, porque a mí me gusta así también. Yo creo en la precisión y la exactitud, dice, había personas que yo no identificaba, eso es lo que ha dicho en la audiencia, pero por comentarios de los efectivos, dicen que eran enviados de del Castillo y de Garriboleca. Falso. Falso. Que no tenga el bolígrafo, ¿no?, de Beto, ¿no? De Beto. ¿Irías al programa de Beto para decir la verdad y nada? No, eso es un show, yo tengo mucho respeto por Beto, creo que es un gran escritor. Le digo que en realidad es mucho mejor escritor que entrevistador, siendo un gran entrevistador. Pero no crees en el bolígrafo, en el... No sé, no, la verdad que no tengo ninguna... no tengo suficiente información como para opinar. ¿Pero te someterías a una prueba de la verdad? Si tengo que hacerlo por una cuestión judicial, lo haría. Sí, lo harías. Ya, pero entonces, Hernán, nunca, bueno, tú me vas a decir no, pero nunca hubo algún tipo de presión, bien raro, ¿no? No, absoluto, absoluto, yo no participé, yo al señor ese no lo conozco, no lo he visto nunca. ¿Pero por qué te mencionaría? No sé, pues él está en una situación difícil. Después él dice que eso no es cierto. Después de lo que dice. Aurelio Pastor me pasó un mail en el cual que él le pasa, o el abogado de él le pasa a Aurelio Pastor, en el que dice que eso no era cierto. Bueno, por eso yo ni siquiera contesto. Y luego, para no decir, claro, mejor no, como del castillo. ¿Del castillo y tú se pelearon con García? No, creo que llega un momento en el cual nosotros tenemos que tomar distancia para responder por las acusaciones o las supuestas acusaciones que tenemos. Pero tu amistad con Alan García ha quedado, digamos, un poco quebrada. No sé si quebrada, lo veo menos que antes, ¿no? ¿Te da pena? He hablado con él hace dos semanas, precisamente a raíz de alguna de estas cosas. Pero sí, bueno. ¿No fuiste a la presentación de su libro? No estaba acá, no estaba acá. Pero sí, si hubiera estado, hubiera ido. Sí, sí, bueno, está. Yo estoy, además soy parte de la Universidad de San Martín. Claro, tú eres parte de la Escuela de Gobierno. Ya no de la Escuela de Gobierno, estoy en la Facultad de Economía ahora. Ah, pero fuiste, ¿no es cierto? Parte de la Escuela de Gobierno. Sí, fui profesor del Instituto de Gobierno. Además, bueno, creo que todos los peruanos saben que tú eres realmente un trome. Has estudiado, eras muy chiquillo cuando tú fuiste a Harvard, ¿no? Tenía, en Harvard tenía desde los 22 a los 24, en MIT de los 24 a los 24, 25 años. Claro, una criatura. Entonces, sí, es verdad que eras el primero de la clase, el chanconazo así total. Sí, sí, era el primero de la clase. No sé si chanconazo, me divertía. ¿Eras inteligente? Supongo que sí. Ya, muy bien, está bien. Además, hay que reconocer lo que uno es, ¿no? Entonces, por inteligencia, a mí me divierte cuando los... ¿Sabes qué? A mí me encanta entrevistar a los sapristas porque empiezan a poner unas caras como que están adivinando la pregunta, a ver por dónde voy a disparar. Soy escritor. Y son muy vivos. Soy escritor, lo que estoy es construyendo un personaje. Ajá, hoy día, esta noche. Claro, estoy viendo. Pero no, pues tienes que revelar al verdadero Hernán. Uy, no, ya ahora sí ya me mató. No, estoy construyendo un personaje por ti, no por mí. Ajá, estoy construyendo. Qué vivo eres, Hernán. Pero bueno, los sapristas, que son tan inteligentes, tan zorros, entonces se sentaron. Tú fuiste donde Jorge del Castillo y dijiste, mira acá, mejor, silencio total, nos abrimos porque podemos perjudicar a Alan, luego que se calme todo y nos vamos a volver a unir. ¿Cómo fueron esos tiempos? Cada quien ha tomado su decisión. O sea, yo creo que Jorge optó por una estrategia distinta. Además, el secretario general del partido le tocaba hablar. Pero no va a ser más, ¿no? No sé. ¿Tú vas a votar por él? Podría ser. ¿Todavía crees en Jorge del Castillo? Yo sí. Yo sí creo que es una persona que le ha hecho mucho bien al país. O sea, su gestión como presidente del Consejo de Ministros fue una extraordinaria gestión. ¿Y le hizo bien a tu partido cuando fue tan reacio a renunciar con la candidatura de Mecharao? Yo creo que no le hizo bien y se lo he dicho. Entonces no tengo ningún problema en decirlo. O sea, eres de los amigos que te dice que estás bien cuando estás bien y que te dice mal cuando estás muy mal. Yo sí. Sí, yo creo que siempre ha sido así. ¿Tú hablaste con Canán? Sí, hablé con Canán. ¿Sobre los hospitales? Sí, hablé con él sobre los hospitales. O sea, ¿el negocio eran los hospitales? Mira, ahí tienes otro mito. El señor Canán nunca ni siquiera compró bases para participar en ninguna licitación del Ministerio de Salud. ¿Nunca? Nunca. O sea, no te digo que participó. Escúchame bien. Es la primera vez que lo voy a decir. No solo no es que participó y perdió, no es solo que... No compró bases. Nunca compró bases para... No hizo nada. Y ahí tienes otro mito. ¿Me permite decir una pausa? Me parece muy interesante lo que estás diciendo. Porque eso es lo que yo decía. Garrido Leca tiene que hablar para que nos cuente su versión, ¿no? Bueno, no he tenido interés todavía. Yo sé. Te agradezco mucho, Hernán, por la amabilidad que has tenido al venir al programa. Voy a ir a una pausa, pero al regresar, acláranos al final qué fue lo que sucedió con Canán. Por supuesto, tengo muchas preguntas. Y sobre todo después de los chocolates espesos que ahorita los está comiendo. Hernán, comeremos chocolates dulces también. Porque en serio, lo que él hace a nivel de literatura infantil, creo que no solo está bien hecho, sino que además tiene un talento que creo que este año va a publicar dos reediciones, ya reeditó en España, cuatro nuevos libros. En fin, es como una máquina de escribir cuentos. Así que venimos con el chocolate espeso y con el chocolate dulce. Ya regresamos. Estamos en No Culpes a la Noche. Muy bien, señores. Estamos conversando con Hernán Garrido Leca, ex ministro de Vivienda, ex ministro de Salud, escritor, piloto, navegante, hombre curioso, hombre sospechoso, como decía Jorge Slava. Porque en el terreno de la literatura y del cine, las cosas que se ha propuesto, creo que las he hecho bien. Y además, he leído en internet que quieres hacer una especie de Disney aquí. Me encantaría. ¿Te encantaría? ¿Un parque temático? Un parque temático. En el Perú no tiene una ciudad de 10 millones de habitantes como Lima, se merece un parque temático, un espacio de recreación. Tenemos los parques zonales y creo que hay parques muy lindos. Y tendríamos a tus vicuñas, a tus personajes. A ver, por acá tengo. Sí, mira quién tengo acá. Este es uno de los personajes de la película. Alberto Gabelio. ¿Lo tienes en el bolso? Lo tenía en la oficina, me venía para acá y dije, lo voy a llevar. ¿De amuleto? No, porque ¿sabes lo que pasa? Que lo increíble de la literatura ha sido construir personajes y después como que se encarnan. Eso. Ves una lonchera, lo ves en la... El otro día fue a un colegio en Colombia. Ya. Y pasaron clips de la película Piratas en el Cabo, que yo no veía pues hace cuatro años. Claro. Y la verdad que sentí un... Emoción. Una emoción. Dije, este, qué increíble. Que está lindo, ¿ah? Bueno, eso salió cuando salió la película. Sí, claro. Y tengo los personajes de... Se te está rompiendo, tiene la patita rota. Y está viejito ya. Sí, está viejito. ¿Qué se te ha roto en estos últimos años? ¿El corazón? ¿La confianza? No. Volvemos a chocolate espeso, por favor. Este, ¿qué se me ha roto? Bueno, a veces tengo un poco de desilusión de la política, pero creo que eso es este... ¿Un péndulo? Es como un péndulo, porque a veces... El otro día estuve en Bayamauta, donde con el presidente García, en un momento, antes de la... En campaña, antes de que estuviéramos en el gobierno, prometíamos que íbamos a poner agua y desagüe. Después entramos al gobierno, lo hicimos, el propio dirigente contaba que un mes después volvimos. Le pusimos agua y desagüe, y ahora volvemos a ese sitio. Y la gente, tú sientes la gente... El agradecimiento. ...agradecida. Tiene lados terribles. O sea, mi hija menor, que ahora tiene 16, pero tenía, pues, este, 12, ¿no? Veía a algunos médicos quemando un muñeco con la cara de Hernán, este... Y no entendía, creía que de verdad me querían, este... Claro, la huelga de los profes... Perdón, de los médicos. De los médicos. Eran feroces. Pero después... Dice que no entendieron tu política en el municipio. Pero ahí, por ejemplo, para ponerte el... Esta es una parte. Y la otra parte es... Voy a Wong y una señora se acerca y me dice, usted le salvó la vida a mi hijo. Yo ni me acordaba. Y cuenta cómo fue. Entonces, mi hija escucha. Entonces, en ese instante siento, bueno, aquí hay una compensación a toda la parte mala que le hice pasar. Porque cuando uno se mete en política... ¿La que sufre es la familia? Bueno, uno sabe a qué se mete. Mi esposa, en todo caso, sabía con quién se casaba. Ya. Pero lo que uno no mide, lo que yo no medí, fue el impacto sobre mi familia y sobre mis hijos. El mayor aguanta porque le gusta la política, ¿no? Escribe en el comercio, tiene un programa en Willax. El segundo es un poco más sensible y no le gusta la política. Y mi hija se enferma de saber que va a salir en televisión. Entonces, uno tiene que a veces sopesar eso, ¿no? Y sopesando esto, imagino lo duro que debieron ser estos meses veterianos. No sé si exista el verbo, pero... Fueron duros, por supuesto. Guardaste mucho silencio, Hernán. Entonces, todo el mundo creyó que habías negociado con Canán los hospitales. Bueno, pero ahí está. Hoy día te he dicho algo que te agradezco que la primera vez que lo puedo decir. El señor ni siquiera compró bases para participar en ninguna licitación. Pero, ¿qué gano yo en ese momento contestando? Dar tu versión de los hechos. No, porque me hubieran apabollado las noticias. Mira este mito de las cajas, por ejemplo. ¿Qué ganas contestando en ese momento? Hoy día estoy acá contigo tranquilo, ya pasó todo. No tienes ninguna denuncia, ¿no? No tengo ninguna denuncia. O sea, digamos, salvo la mega comisión que te ha puesto la mira. Bueno, me la han puesto la mira políticamente, como las han puesto a todos los que participamos en el gobierno y van a tratar. Han dicho que has desviado 800 millones de soles para agua para todos. No, lo que han dicho es que hemos sacado, yo me río, por supuesto, porque dicen que hemos sacado 800 millones de soles de Cedapal y los hemos usado en provincias. Sí. No están diciendo que nos hemos agarrado la plata. Una desviación de fondos. Que hemos sacado, eso es imposible. Cualquier persona que, imagínate que tú saques plata de Cedapal para mandarla a Yungu y eso no se puede hacer. Pero Lescano y la otra persona que tengo que... Pari o... No, Tejada. Tejada. Que no cuadran las cifras, que están investigando bien los presupuestos y que por eso te van a llamar en septiembre. No, no, no ha sido así. Yo he pedido que me llamen. Ah, tú has pedido. Yo he pedido, hemos salido Nidia Vilches, Juan Sarmiento, Enrique Gorejo no estaba acá, pero nosotros hemos salido en una conferencia y apenas hemos dicho, en vez de hablar... Llámenos. Llámenos y pregunten. Ah, o sea que ha sido al revés. Ha sido al revés. Nosotros hemos pedido que me... Claro, porque ellos lo que dejan más o menos... Mira, Johnny Lescano no, no. Johnny Lescano ha sido muy cauto en lo que ha dicho y él es una persona que ha trabajado, digamos... Claro, él ha dicho que te tienes que defender. Claro, y además él ha sido muy... Ha seguido muy de cerca las cosas. Yo estaba revisando las cartas de los primeros cuatro meses y he encontrado 64 cartas con Johnny Lescano. 64. De cuatro meses, es decir, tres cartas por semana. Es decir, yo le contestaba a él lunes, miércoles y viernes alguna preocupación. Entonces él ha estado muy envuelto en la gestión del día de hoy. Claro, ha estado como que puntilloso con el tema. Y me parece muy bien. Pero, y antes de pasar a otros temas, ¿de qué hablabas con Canaan? Bueno, nosotros recibíamos la política del gobierno, era recibir a todo el mundo para escuchar. Todo el que quería invertir, participaba y hablábamos con todo el mundo. ¿Tú fuiste a la suite? Estuve en el hotel Contre, eso lo he dicho y no tengo ningún problema en decirlo. Pero además recibíamos gente en el ministerio, iba gente a reuniones, escuchábamos a todo el mundo. Y quizá ahora, mirando hacia atrás, si volviera a ser ministro, obviamente no lo haría, porque ya entendí que... Que no se puede hacer esto. Que no se puede hacer. No puede. Y quizá ahí fue donde cometimos algún exceso del entusiasmo, pero fíjate, en los cinco años del gobierno del presidente Alan García alcanzamos lo que no se había alcanzado antes, que es 25%, la inversión era el 25% del Producto Bruto Interno. Claro. Hay evidencia empírica, estadística, que cuando un país llega al 25% de inversión sobre el PBI, el crecimiento ya es permanente hacia adelante, no hay posibilidad de reproceso. Hay varios países que lo han hecho y eso es un poco la cosa que nos entusiasma a nosotros. Claro, pero cuando uno escucha los petroaudios con Rómulo León y en fin, a la cabeza y hablando de aceitadas y de estas cosas, de estos verbos tan raros y que obviamente suenan a corrupción, uno dice, pues acá no hay entusiasmo, aquí lo que hay es un negociado bajo la mesa. Bueno, yo creo que ahí hay un lenguaje poco feliz en una conversación privada. Y yo de eso no tengo nada que decir, es una cuestión que no me atañe a mí, ¿no? ¿Tú crees en Rómulo León? Yo creo que si lo analizas en detalle, yo creo que él lo que ha hecho es, ha tenido un lenguaje inapropiado, yo no sé si ha cometido un delito, tal es así. Pero él como que él era pues el alejado, ¿no? Pero fíjate que hasta hoy no lo han acusado de nada. Entonces, ese es un problema de él, yo prefiero no entrar en detalles. ¿Eres su amigo? Fue mi alumno. ¿Fue tu alumno? ¿Rómulo León ha sido tu alumno? En el instituto de gobierno. Pero si él es más viejo que tú, ¿no? Bueno, pero fue mi alumno. O de que tú eres precoz, claro. ¿Qué le enseñaste a Rómulo León? Yo le enseñaba un curso de un seminario de políticas públicas en el último año de la maestría. ¿Y era buen alumno? Era muy buen alumno. No, no, no. 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 Pero era un buen alumno. Porque era un buen alumno. Era un buen alumno. Y entonces, ¿eres amigo de...? Siempre que entrevista a los apristas tengo que preguntarles por mantilla. Yo no tengo una relación cercana con él. Lo conozco, por supuesto. Creo que es un aprista convicto y confeso. ¿Qué se inmoló? No sé, yo estaba muy chico en ese momento. Pero, ay, Hernán, tú como buen lector, como buen escritor, sabes más que yo. Bueno, de hecho, has investigado bien. Se inmoló. Se inmoló por Alan. Yo creo que él cometió un error, pagó por ello, cumplió su deuda con la sociedad y punto. Ese es lo que tiene. Cumplió su deuda con el APRA. Con la sociedad. Porque en todo caso fue con la sociedad el año. No sé, claro, porque por eso estuvo en prisión. Pero todos dicen que en verdad ha guardado silencio eterno. Qué lindo del muñequito se está acomodando. Ha guardado silencio eterno porque por su disciplina, por su amor incondicional al APRA y nunca va a revelar que efectivamente los apristas sabían que él estaba yendo al cine. Bueno, no sé yo. No sabes. Tú tampoco, tú también vas a guardar silencio como suelen hacerlo. No. Él tuvo una responsabilidad individual. Ha pagado por esa responsabilidad individual. Y bueno, esas son las reglas de la sociedad. La sociedad, tenemos un sistema, un Estado de derecho. Si alguien comete un error o un engravio del Estado y paga su pena, bueno, él ya pagó su pena. ¿Tú no tienes miedo de enfrentar ningún juicio? No. De hecho, he pasado todo tipo de investigaciones y no tengo ninguna acusación. Ninguna demanda, ninguna denuncia. Ninguna denuncia concreta, digamos. Ahora... Siempre se está investigando, pero... Bueno, ahora me están investigando otras cosas. Están investigando CEDAPAL, este... ¿No? Y yo la verdad me siento muy orgulloso de lo que hicimos. Mira, nosotros hicimos 2.224 proyectos de agua y desagüe en el país. Invertimos 5.800 millones de soles. Beneficiamos a 6 millones de peruanos. 3.100.000 peruanos tienen agua y desagüe por primera vez. Y esa gente que estábamos en Bayamauta el otro día, el 28 de julio del año 2006, cuando entró el gobierno de la APRA, pagaba 10 soles por metro cúbico de agua. No, claro. Tú en tu casa pagas un sol 24, un sol 30. Bueno, eso no es lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, pero ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Nosotros en 5 años hemos reducido, ya que me tocas el tema, me toca a mí, hemos reducido la pobreza a la mitad y la pobreza extrema a un tercio. Ay, pero eso dicen que es mentira. Hay varios desde que se están falseando las cifras. No son nuestras cifras, son las cifras de este gobierno, que ha publicado este gobierno, ha publicado el INE y no somos nosotros. Así lo dice Naciones Unidas. Entonces tú, Hernán, estás muy orgulloso del segundo gobierno APRA. Yo estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso de haber formado parte de ese gobierno, de haber ayudado al presidente García a llevar estas... es una revolución. ¿Tú sabes lo que es ponerle agua y desagua a 3 millones de mil personas? Bueno, ya me voy con esta cosa. Los apristas me encantan. Es una revolución ya, no te pases. Es una revolución. Bueno, pero es una revolución o no. Dime qué gobierno en la historia reciente de América Latina... O sea, Toledo no hizo nada. Yo no digo que no hice nada. Esa es otra cosa. Yo soy de los que piensan que, gracias a Dios, tenemos una continuidad en las cosas que estamos haciendo. Sí, yo también creo eso. Gracias a Dios tenemos democracia ya 15 años. Bueno, por eso. Pero a lo que voy, yo sí creo, y lo digo con toda firmeza, que ha sido una revolución reducir la pobreza a la mitad y la pobreza extrema a un tercio. Eso es una revolución. Ni en Cuba. Qué exagerado, pero está bien. Era la obligación. Pero bueno, vamos a ir con la revolución. Cumplimos con nuestra obligación en todo caso. Eso sí. Yo sí creo que en la medida de que el político cumpla con la obligación de darle agua, desagua y luz, ¿no es cierto que también...? 850.000 títulos de apropiados y 150.000 casas. No me des por ahí porque te convierto esto en una propaganda del partido y no sé si te interesa. Y ustedes ya están en propaganda, además. Porque Alan se lanza en el 2016. Bueno, tienes que traerlo acá. Ay, ay, ay. Señores, me voy a ir una pausa. Ya lo están escuchando. Ya salió el aprista con todo. Yo creo que ya están en campaña. Un poco temprano nomás. No les vaya a pasar lo que ha sucedido con otros. En fin. Voy a regresar después de esta pausa. Y por supuesto, sí, voy a hablar también de literatura, de cine. Y por supuesto, de Alan. Es un tema inevitable. Entre Garrido Leca o cualquier aprista que venga a este programa. Ya venimos. Bueno, señores, estamos conversando con Hernán Garrido Leca. 50 años, ¿no? 52. Ah, sí. Uy, sí, claro. Así están en 60. Yo cada vez estoy peor en matemáticas. Tú sí eres bueno en matemáticas. Bueno, lo suficiente como para vivir. No creas que me gusta mucho la matemática. No era el mejor de la clase de matemáticas. Ah, pero yo siempre alucino que todos los economistas lo único que ven es números, dólares, euros en sus vidas. No creas, ¿ah? Hay tres maneras de ver la economía. Una es con lenguaje matemático, otra es gráfica y la otra es con sentido común. Y yo pienso mucho en términos de gráficos y en términos de sentido común. Mi parte más débil como economista puede ser la matemática. Lo hago porque tengo que hacerlo. Sí, claro, porque eres economista. Pero no es, digamos, tu obsesión. No, no. Los números me interesan para demostrar resultados. Como los 3 millones y 100 mil peruanos que ahora tienen agua y desagüe, 6 millones de beneficiados. Comenzó la propaganda. 850 mil títulos de propiedad entregado o 150 mil casas. Muy bien, señor. Y entonces, Alan se lanza, ¿no? Bueno, esas preguntas se las tiene que comenzar él. Me encanta, Hernán, porque cuando empiezo a lanzar esas preguntas, los aprisas así, la sonrisa les empieza. O sea, ustedes realmente ya se ven en el Bicentenario gobernando. Sería maravilloso, ¿no? Estar en el Perú en el momento del Bicentenario de la República gobernando el país. ¿Le pedirías, Alan, que te dé otra oportunidad como ministro? No sé, esa es una decisión que le corresponde a él. Él es el que llamará a su equipo. Ya está formando gente nueva, ¿no? Ya está formando. No pierde tiempo, ¿no? Bueno, de hecho, en el Instituto hay nuevas promociones. Claro, claro. El gobierno anterior, buena parte de los cuadros salieron en torno al Instituto. Yo supongo que en el siguiente gobierno sí lo viene. Buena parte de los... Te ha puesto rojo. De las nuevas partes no es... Te emocionas, está bien. Debe ser tú. Sí, mi diablito, mi diablito está enfocando muy bien. Este... O sea, que va a salir el... Si hay un nuevo gabinete, un nuevo periodo, saldrá las... Claro, saldrá gente joven. Del Castillo, que ni piense que va a volver a ser ministro. No sé, podría ser, podría ser embajador. No, creo embajador. Uy, Dios mío. Tú le tienes bronca, Jorge, ¿no? No te ves a... No, 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 no. Yo no le tengo bronca a nadie. Yo creo que los que deben algo tienen que reconocer sus faltas. Y a mí, para mí, Jorge del Castillo le hizo mucho daño a Mecharaos. Bueno, tú has dicho que también para ti. Sí, yo creo que ahí se cometió un error. Jorge cometió un error. Es gracioso que ya se están... Yo alucino a veces las conversaciones entre los apreses y dirán, bueno, si Alan vuelve a gobernar, tú te vas a tal embajada, yo a tal ministerio. ¿Así hablan? No, no nadie piensa en eso, ¿no? Hay cosas... Yo sí pienso que si hubiera un nuevo gobierno, uno ya tiene mucho más experiencia y hay cosas que sabes que se podrían hacer. Por ejemplo, ahora estamos en una huelga de médicos. ¿Qué harías ahora si fuera a mí? Yo sí creo, y siempre se lo dije a los médicos, ellos no me entendieron y quizá yo también fui un poco radical, pero yo sí creo que hay que subirle los suelos a los médicos. El Perú le cuesta, pierde médicos al año, 1.100, 1.200 médicos al año, y eso le cuesta al Perú 500 millones de dólares al año. Yo hice un estudio al respecto. Se van a España y formar un médico le cuesta al Perú, nos cuesta a todos los peruanos. Entonces es terrible que se vayan. Se van, se iban a España, pasaban el examen, el 80% de los médicos peruanos que daban el examen para ejercer en España, lograban pasar el examen y se iban. Pero, entonces, es más caro no aumentarle el sueldo a los médicos que aumentárselos. Pero eso es lo primero. Y además es un poco vergonzoso también, Hernán, que, y aquí sí voy a meterme a defenderlos porque mi familia es de bata blanca, que habiéndose sacrificado tanto, tantos años estudiando, trabajando además para salvar a personas, tengan sueldos tan bajos. A ver, este, yo estoy de acuerdo en subirle los sueldos, pero yo quisiera que trabaje en ocho horas, como todos los peruanos. La jornada médica en el Perú tiene seis horas, dos de las cuales son actualización e investigación. Es decir, solo trabajan cuatro. Sí. Y eso no me parece bien. O sea, tú dices, te subo el sueldo, pero trabajas ocho horas. Yo te subo el sueldo, pero trabajo ocho horas. Eso es lo primero. Lo segundo es entender que en la salud pública hay doce profesiones. O sea, los médicos son unas, son 16 mil, pero hay 130 mil enfermeras. De los 7 mil 500 puestos de salud que hay en el Perú, el 70% están en manos de un no médico. Están en manos de una obstetriz, están en manos de un técnico de enfermería, de un psicólogo, una asistenta social. Entonces, no solo es un tema de médicos, ¿no? El rol del ministro de salud no es curar a los peruanos, sino que los peruanos no se enfermen. Por supuesto. Y en este punto, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho el presidente Ollanta en sus últimos anuncios en el terreno de la salud? ¿Crees que ha exagerado con el seguro oncológico? ¿Crees que ha sido demagógico? Yo creo que los números no dan para pensar en un seguro oncológico. Hay cosas mucho más importantes que hacer. ¿Por ejemplo? Atención primaria de salud, medicina preventiva. Yo traje médicos cubanos al Perú porque creo firmemente en el esquema del médico de la familia, que es medicina preventiva. Un médico con una cantidad de personas asignadas y te ves de la parte de nutrición. ¿Como en Estados Unidos, el médico de la familia? Bueno, en Estados Unidos hay un sistema. En Inglaterra funciona bastante bien. Son diferentes alternativas. Pero creo que, si bien es cierto, es un tema que debe de ser tratado, hay prioridades. Creo que hay que resolver el tema de gestión. Los médicos peruanos son muy buenos. ¿Te parece buena la ministra de salud? A mí, yo la quise hacer viceministra. Ah, ¿tú la quisiste hacer viceministra? Y no quiso. ¿Y por qué no quiso contigo? No quiso porque creo que ella en ese momento trabajaba para el AIDE. ¿O era antiaprista? No, 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 para nada. Ella es economista también y de repente pensó dos economistas suficientes. Los médicos ya tienen bastante problemas con uno. Pero, por ejemplo, la gestión. A mí me pusieron una denuncia por abuso de autoridad a la Federación Médica porque nombré a una enfermera directora de un establecimiento de salud por encima de los médicos. Y ellos se quejaron, obviamente. Pero ella tenía un MBA de San. Entonces, lo que yo quería decirles es, separemos lo que es el acto médico, que siempre debe estar en mano. De la administración. De la administración, de la gestión. O sea, yo iba a postas y un médico me decía que necesitaba un cerco perimétrico para su posta. Y yo le decía, bueno, ¿cuánto vale el cerco perimétrico? Me decía, ah, no sé. Entonces, cuando un médico asume la dirección de establecimiento de salud, es además el gerente. Y los médicos, así, me ponen a operar, a ti te ponen a operar, tú no vas a saber qué hacer. No, pues no, obviamente. Pero si se me preparo para la gestión, quizás sí. Entonces, si el gestor es médico, mejor. Pero si no, pongamos a los mejores gestores a manejar el sistema de salud. Y entonces, para cerrar este bloque político, ¿qué piensas del gobierno de Ollantumala? Yo estoy totalmente identificado con la idea de la inclusión. Creo que hay dos problemas en el Perú que son distintos. El de la pobreza y el de la pobreza extrema. Y hay que entender que son fenómenos de naturaleza distinta. La pobreza, puede sonar duro lo que voy a decir, la resuelve el mercado. La pobreza extrema nunca la va a resolver el mercado, porque es un fenómeno metamercado. Son los excluidos, los que están fuera del mercado. Entonces, tú no puedes resolver mediante políticas de mercado algo que no está dentro del mercado. ¿Quién resuelve la pobreza extrema? El Estado. El Estado. Y ahí hay varios enfoques. Yo creo que hay que buscar la inclusión. La labor del Estado es conseguir que esa gente sea incluida, esos peruanos sean incluidos en todo el sentido de la palabra, no solo socioeconómicamente hablando, culturalmente en general. ¿Y te parece que Ollantumal está yendo por buen camino? Creo que el diagnóstico está bien, pero en la respuesta yo le haría una crítica. La inclusión no solo es cuestión de ser un programa social. Yo he visto que ahora en el discurso, mi sonrisa, mi oído, mi no sé qué cosa, todo como si cada problema, pero ese es un enfoque asistencialista. Yo creo que la inclusión tiene que ser sostenible y en lo posible productiva. Y me voy a tener que ir a la propaganda. Es decir, y te lo voy a demostrar, Agua para Todos es un programa sostenible. ¿Por qué? Porque tú, lo que le importa al pobre extremo, juntos es una solución, que tú le das 100 soles al mes a cambio de que hay algunas cosas. Pero tienes que todos los meses darle los 100 soles. Fíjate lo que pasa en Agua para Todos. Yo le pongo por una sola vez, hago la inversión y lo conecto a la red, y todos los meses se ahorra entre 20, 30 y hasta 40 soles. El valor presente neto del flujo de contado de eso es mayor. Sí, ¿por qué no es justo que el pobre extremo pague mucho más que una persona que vive en Ciudad? Pero es un ahorro, es cash, cash a fin de mes. ¿Te equivocaste al poner a Carlos Arana en Agua para Todos? Bueno, el pobre Carlos estuvo 14 días en Agua para Todos, pero eso es otro mito. Pero él es medio raro, pues. Yo no me equivoqué, yo creo que él sabe mucho de Agua y desagüe, es un Google Map de las tuberías de Lima. Un Google Map, es un buen operador político. Pero escúchame, a él le pedí la renuncia. Y te dijo, claro, me voy. Pero es que lo habían acusado de que tenía un problema en Consuco y resultó después que no tenía ningún problema. O sea, ahí tienes otro caso. ¿Y quién le devuelve a Carlos Arana esos momentos tan terribles que pasaron? Bueno, si usted me hace el puente, señor Garrido Leca, yo feliz de entrevistar a Carlos Arana. Hay varios afristas que no quieren, pues, venir. Yo te hago el puente con Carlos y ¿sabes qué? Te vas a sorprender. Ya, perfecto, le tomo la palabra. He preguntado en Twitter, me tengo que ir a una pausa, pero he preguntado en Twitter, ¿qué le preguntarían a Hernán Garrido Leca? Y hay preguntas muy divertidas. Entonces, Pedro Salinas, chapa tu combi, en Twitter le está preguntando, Hernán, ¿es verdad que cuando se está en el poder, la plata llega sola? Bueno, ahí tienes otro mito que le hicieron a... que le han inconstruido al presidente García. Pero él se lo dijo a Bailey. No estoy seguro que no se lo dijo en ese... Se lo habrá dicho de otra manera. No, lo que le dijo fue, y yo creo que lo explicó hace unos días, oye, tú terminas de ser presidente, te invitan a dar conferencias, etc. Lo que le quiso decir es, no te preocupes de eso. Ya, pero la pregunta concreta que te hace Pedro Salinas es, ¿la plata llega sola? Llega con mucho trabajo. Llega con mucho trabajo. Muy bien, me voy a una pausa, pero otra pregunta chiquitita. Todo el mundo tiene curiosidad por tu peso. Dicen, por favor, ¿qué hace esto? Que recomiendanos una dieta. Bueno, si quieren bajar peso de verdad, sean ministros de Alan García. Perdón, pero todos los ministros de Alan García engordaron. No. Sí. Alan, el propio Alan engordó. Ahora todo, no bien, si quieren, ya dejen de gobernar. Sería la receta. Todos están bajando de peso. Yo adelgacé cuando estaba de ministro. Tú bajaste. No, pero tú te operaste, Hernán. Yo tenía una hernia y una úlcera. Ya. Entonces me tuve que operar y bueno, ahí me rebujeron el estómago. Claro, porque el rumor era ese, ¿no? Sí, pero decía, por ejemplo, decían que me había puesto la faja. Sí, la banda. La banda, la banda, la banda se llama. Yo me reía. Es decir, es la primera vez que estoy contando. Mi actitud siempre ha sido no contestar. Sí, pero me encanta. Siempre es bienvenido a este programa para que nos cuentes más cosas de tu vida. Bueno, señores, estamos conversando con Hernán Garrido Leca. Y de verdad, los tuiteros me han hecho recordar tus chalinas, tus famosas chalinas durante el ministerio. Luego, claro, por ejemplo, instaló en la moda Susana Villarán en la campaña su pañoleta verde. Pero te está, Eduardo La Chimpa te está preguntando. Hernán, ¿qué significaban esas chalinas y bufandas? ¿Fue, era un mensaje en especial? La primera chalina me la regalaron en el Cusco. Y me encantó. Me parecía, siempre uso chalina, ahora me la he quitado por estar en el set en invierno. ¿Eres friolento? Tengo problemas a veces de tos en esta época del año. Entonces me pongo la chalina y me regalaron esta chalina y me pareció que era reivindicar la artesanía nacional usarla con el terno. Y me la ponía y bueno, lo que empezó a pasar fue que en el ministerio, los úsares de Guamantanga, como yo les decía, se empezaron a poner chalina y me pedían que les regalen. Entonces salía una inspección a un hospital y todos se ponían la chalina. Y era clase una norma, ¿no? Si recuerdo. Y se convirtió en una especie de símbolo de la mística, del espíritu. Claro, Alan en algún momento también estuvo usando, ¿no? Yo sí usaba chalina, tenía una de vicuña, yo tenía una de guanaco, entonces nos peleábamos sobre cuál era más fina. ¿Y cuál era más fina? La de guanaco, por supuesto. El otro día estuvimos con un amigo común y me decían, yo siempre me acuerdo de tu chalina de guanaco. Pero era una mística. Yo en el ministro de salud me hice 773 kilómetros por río una vez. Recorrí todos los puestos de salud. Yo pensé que me ibas a decir, me hice 753 chalinas. Y el espíritu de eso era visitar los puestos de salud. Recorrí todo el Ucayali, parte del Marañón y hasta el Amazonas. Visitando los puestos de salud entendiendo qué era lo que pasaba. Porque cuando hablamos de marginación en el Perú de exclusión, muchas veces pensamos en la sierra y en el mundo andino. Y la selva. Y la selva es increíble, ¿no? Por supuesto. Esa es nuestra gran idea. Esos son los verdaderos excluidos del Perú. Estoy de acuerdo. Y muchas veces, en verdad, el acceso es terrible y por eso, echándole la culpa a eso, nos olvidamos más de nuestros hermanos. Bueno, pero quise verlo con mis ojos. Y bueno, y el espíritu de la gente... Mira, iban al ministerio a las 6, 7 de la mañana. Todos los lunes tenía comité cuando estaba en el ministerio de vivienda y la gente iba a las 6 de la mañana al ministerio. Y nadie lo obligaba. Y nadie lo obligaba. Bueno, yo creo que ha quedado claro en esta entrevista que en terreno político no tienes miedo de que te investiguen. O sea, en cristiano. Me investigaron. Me investigaron. Creo que toda la gestión de salud ha sido investigada. Ahora vamos a ver la parte de vivienda. Yo he pedido ir. Quiero explicar. Y de nuevo, yo me siento orgulloso de lo que hicimos en Agua para Todos. Me siento orgulloso de lo que hicimos entregando títulos de propiedad, que es importantísimo para la gente. Pero te sientes en deuda, imagino, que con pisco, ¿no? Me siento en deuda con pisco. Pero te voy a contar una cosa. Yo tengo un negocio de algas, un laboratorio de reproducción de algas por biotecnología en Pisco. Entonces tengo que ir a Pisco. Y yo tengo una relación muy cálida con la gente de Pisco. Porque ¿saben lo que me dicen? Ellos saben que no pude hacer mucho. Pero me perdonan por una cosa. ¿Por qué? Porque estuve ahí dos meses con ellos. Claro que estuviste a vivir pues ahí. Y comí lo mismo que ellos. Yo la noche del terremoto llegué y tuve que reemplazar a Juan Mendoza. Fue una escena terrible. Es que esa es de las cosas que más me marcaron cuando estuve ahí. Llego yo a eso a las cuatro. Y está Juan Mendoza, el alcalde de Pisco, sacando cadáveres en la catedral. Y me dice, Hernán, ¿puedes hacerte cargo? Yo ya lo conocí a él, obviamente. Y me dice, porque mi hermana está allá. Y me enseña cruzando la plaza. Y yo dentro de mí pienso, tu hermana está muerta. O sea, no hay posibilidades. Está con su hijo allá. Efectivamente, la hermana de él había muerto, pero el hijo se había salvado. Había salido minutos antes del terremoto. Pero fueron cosas que me marcaron mucho. Fue muy duro, sí. Esa misma noche, en la plaza, una señora me da una galleta a mí. O, por ejemplo, yo iba al mercado a comprar algo. ¿Tú crees que me dejaban pagar la señora? Las señoras me regalaban la fruta. O en la noche, que yo tenía en la base de una casita, donde dormía, en un cáter, me llegaba, en la noche venían las señoras, me traían carapulcras o cosas. Me dijeron, ministro, seguro que no ha comido. Y esa gente que había perdido todo, estaba compartiendo contigo. Sí, pero Hernán, yo, bueno, y esto es algo personal, yo cubrí el terremoto a las pocas horas de ocurrido, pero justamente todavía recuerdo el llanto y la pena y por lo mismo me da más indignación de que no hayan podido reconstruirle las casas o la ciudad a esas tantas personas, tantos peruanos que sufrieron. Yo creo que no es que... Yo le pido perdón al pueblo de Pisco a nombre de todo el gobierno de Pisco, ¿no? Creo que hemos fallado. No tengo ningún problema en decirlo. Pudimos hacer mucho más. Qué bueno que lo reconozcan, ¿verdad? Pero quiero que sepan que tratamos. Y ellos saben que tratamos. Por lo menos yo siento que ellos saben que yo traté. Me parece bien porque es bueno reconocerlo, ¿no? A veces ustedes, los expolíticos o políticos, se encargan de torear las preguntas y no... Y bueno, el que se siente indignado es el que lo ha sufrido, ¿no? Para terminar, el bloque político. ¿Dónde está la pregunta? Tenía que hacer otro programa solo de literatura, porque... Ya, no, de tus inventos. Cuando quieras. Has inventado los... Siempre he querido preguntarte, ¿has inventado para sacar hielos uno por uno, no? Sí, bueno, ese es el más famoso, pero tengo otras cosas que también me... ¿Cuál es tu último invento? Te están preguntando en Twitter, ¿ah? Que voy a... ¿Dónde está el niño que me está preguntando? Yo le digo niño, ¿no? Javo, Javo123, te está preguntando, ¿cuál ha sido tu último invento? Tengo dos cosas. Un comedero de cuyes y con Lucho Camuso, un amigo, hemos hecho un lápiz del cual me siento muy orgulloso. Se llama Biolápiz. En el mundo se consumen miles de millones al año. Solo en la bolsa de valores en Nueva York dos millones de lápices. Y se consumen... En realidad la cifra que tengo son 14 mil millones de lápices al año. Y se hacen en base a madera. Sí. Y esa es una de las principales causas de deforestación en el mundo. Entonces, como estamos trabajando con las algas, un día hablando con Lucho Camuso, que es un autodidacta increíble, empezamos a jugar con este compuesto que hemos hecho de algas y hemos logrado reemplazar la madera del... Te lo hubiera traído si hubiera traído. No has traído tu... No, no, no he traído eso. Pero hemos reemplazado la madera por un compuesto hecho de algas. Y en la punta del lápiz lo que hemos hecho es le hemos metido semillas de árbol. Entonces se llama Biolápiz. ¿Por qué matar un árbol cuando le puedes dar la vida a uno? O sea, tú terminas de usar el árbol, el lápiz, perdón. Que prácticamente... Lo siembras y nace un árbol. Y las algas crecen cada tres meses. Tú las cosechas como lechugas en el agua. O sea, terminas y luego lo siembras tú... Siembras, lo clavas en la tierra. Qué buena idea. Bueno, tú ya has sembrado árboles, ¿no? Sí, sí. Tienes hijos. Y he escrito libros. ¿Cuántos libros has escrito? No sé, de literatura deben de ser como unos, entre chicos y grandes, 20, no sé. 20. Este, el extraño caso del doctor Johnny Palomino Linares es el último. Es el... O no, o estoy... Sí, tengo una antología que viene después, pero ese es el último. ¿Una antología de qué? Participo en una antología de escritores latinoamericanos. Es que es este de acá. ¿Estás ahí? Que ha salido ayer. Que me lo han dado ayer. Todavía no está... ¿Puedo verlo? Sí, por supuesto. A ver, entonces este es lo último, lo último. A ver, vamos a también hacer una ponchadita. Una ponchadita, ¿por qué dicen ponchadita en televisión? Tú has trabajado en televisión. No sé de dónde viene la ponchada. No, una ponchada. Debe ser un anglicismo, pero no punch. Punch, pero... Punch es este... Tú estabas en la tele con... Estoy recordando, ahora que tenía la pregunta de... Con Pedro, ¿no? Y con Beto, ¿no? Con Beto Ortiz, Pedro y yo íbamos a hacer un programa que nos cerraron. La noche que estábamos por salir, nos cerraron el canal. Porque tenemos una sección con una geisha que iba a Palacio. Bueno, nos cerraron el programa. Le cerraron. ¿Cuándo fue eso? Eso habrá sido, pues, el 2099. Claro. 69 es tu página. Hernán Garridoleca, el elixir de la inteligencia. Lima, a principios de los 70, era una ciudad grande. Pero aún guardaba celosamente una de sus más exquisitas traiciones virreinales. La bola. El chisme. El boca a boca. El boca a boca. Pero tú has sido víctima, pues, y eres, ¿no?, de la bola. Bueno, si uno lo toma deportivamente, como habrás visto, hay que dejar que... Mi política ha sido dejar que pase el tiempo y cuando las aguas estén más quietas... Salir a explicar con tranquilidad. Con tranquilidad, cuando ya hay menos pasiones y los hechos están más claros. A mí me queda claro, como has dicho, y lo digo desde... Bueno, te felicito por esto, por cuantos capitales. Bueno, ese es una... Y el otro es el de Johnny Palomino, que es el último que ha salido, que es una historia de... Para Wally, 25 años después, dices... Esa es mi esposa. Wally es tu esposa. Qué guapa es tu esposa. Bueno, vamos a cumplir 26 años de conocernos. ¿26? El 31 de octubre. Es verdad que a los 5 meses le dijiste, ya, Wally, ¿nos casamos? Vas, ya, lo que bien, ¿cómo te informas? Tengo un buen equipo de producción, somos buenos investigadores. Sí, sí, nos conocimos un 31 de octubre y nos casamos a los 5 meses porque yo no quería casarme en verano, si no, nos hubiéramos casado antes. ¿Qué cosa? O sea, tú la conociste, dijiste, yo con esta mujer me caso. El día que la conocí, le dije que me iba a casar con ella, me propuse matrimonio, le regalé unos cuentos. Y los cuentos que le dije, yo me voy a casar... Tú todavía no lo sabes, pero yo me voy a casar contigo, le dije. ¿El día que la conociste? La primera noche que salimos. O sea, la conocí y salimos como a los 5 días. Y le dije que me iba a casar con ella. ¿Pero de dónde? ¿Cómo fue? O sea, ¿de dónde? No sé, es un instintivo, ¿no? Y así le pusiste Wally, tú no lo sabes, pero yo me voy a casar contigo. ¿Y ella qué te dijo? Se rió, llegó a su casa y su mamá le dijo, ¿qué tal? Dijo, no sé, dice que se quiere casar conmigo, le dijo. Y mi suegra, lo voy a contar en cámara, no le hacía mucha gracia porque yo era prista. ¿Y ella? Ella, media antiaprista. Bueno, perdóname, pero... Le ha tomado 25 años aceptar. Creo que en medio Perú es antiaprista, ¿no? Bueno, en la otra mitad es aprista, entonces. Ah, no sé. Muy bien, compañera. No sé. Ustedes son terribles, pero yo me acuerdo... Bueno, en fin, no voy a hablar de los antiapristas. Entonces, perdón, es que mi cerebro está yendo a mil por hora. Tu esposa Wally, yo el otro día te he visto con ella en Toc Toc. Sí, claro. Tu hija era la que más se estaba riendo, estaban los tres. Entre tú y ella competían por la risotada en el... O sea, miraba a ella y eso te escuchaba a ti y volteaba y era la otra risa imponente en el teatro. Sí, perdón, es que es muy buena la obra, ¿no? No, buenísima, me encantó. Sí, tu hija... Mira, la risa de tu hija me contagiaba a mí y yo creo que la contagiaba a ella. Nos contagiamos, pero tu esposa, qué linda es, qué guapa. Linda es. Me pareció muy, muy... Además, como con buena vibra, Wally, ¿no? Sí, ella es... Vive en paz. Ella es tu, 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 digamos, la que te serena, la que te tranquiliza. Sí, sí, sí. Este... Ella tiene realmente una paz interior increíble. Y a veces uno necesita eso, que te pongan en tierra. Además, me dice las cosas, no te imaginas. Ah, de frente te cambian. Peor que habla. Yo creo que en general, a veces inspiro en mi entorno, este, miedo a decirme cosas, ¿no? ¿Como que intimidas? Creo que sí, este, puedo intimidar, porque digo las cosas rápido, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Porque eres ejecutivo. Sí, pero ella me para en dos minutos. Me criticaba mucho, por ejemplo, cuando estaba en salud, me decía, no te peleas con los médicos. Claro. ¿Ella es lo mejor que te ha pasado? Sí, yo estoy seguro que sí. ¿26 años, ah? Vamos a... Tenemos 25, vamos a cumplir 26, pero el 31 de octubre cumplo 26 de conocerla. O sea, que tú celebras los aniversarios. Parece que siempre me acuerdo, ¿no? Pero qué lindo, a mí me encantan esos hombres así, que celebran aniversarios. ¿Le has escrito poemas? Sí, tengo, tengo, hay un cuento que se llama Baliche del halcón sin nombre, que en realidad es un poema que ha ganado un premio con eso. Está en una antología de la Universidad Autónoma de México. Tu rostro se torna vulnerable cuando hablas de Wally. Bueno, este, 25 años. Es el amor de tu vida, pues, como tiene que ser. Tienes tres hijos, ¿no? Tres hijos, sí. Tres hijos, claro. El mayor está siguiendo... ¿Qué hace el mayor? Él está terminando derecho, tiene un programa en Wilax, escribe en el comercio, espero que no se molesten los del comercio ahora que se enteran que es mi hijo. No, ¿por qué se van a molestar? Este, y el segundo estudia agronegocios, le interesa estar en contacto con el campo, hacer negocios, y María Chloe, la que conociste, quiere ser psicóloga. Quiere ser psicóloga. Y tú, ¿cómo te defines? Tengo que ir a una pausa, pero si yo te pregunto, ¿quién es Hernán Garrido Leca? Porque tienes tantas facetas. ¿Pero quién eres? Creo que todo, ¿no? Es decir, alguna vez un día estaba saliendo de una comida y escuché de refilón que decían, ahí se va el último renacentista, y me lo decían en mala vibra, ¿no? Y yo volteé y dije, a mí no me molesta que me digan renacentistas, creo que... Claro, lo decían con cacha, con ironía. Con cacha, pero en realidad, a mí me parece que como ser humano uno tiene que buscar desarrollarse en todas las áreas. O sea, mis hijos, yo les digo, practican una forma de arte, música, literatura, y por eso es lo que nos diferencia del resto de las especies. Es decir, la posibilidad de desarrollarte en varias esferas de la vida, o sea, profesionalmente, culturalmente, escribir, pintar. Así te deben de faltar horas para leer. Es que, claro que me faltan horas para leer, leo mucho menos de lo que quisiera. Si hoy me tuvieras que recomendar un libro, ¿cuál sería? De los últimos que hayas leído. ¿Hoy? O tu libro capital, tu libro que nunca, que volverías a él mil veces y que me tienes que recomendar. Bueno, hay dos, de cabecera, El príncipe y El principito. El príncipe y El principito, tremendo. Bueno, El príncipe creo que es el libro de cabecera de Alan y de todos los apistas. Bueno, es la combinación de las dos cosas es lo que tienes que tener. Tremendo, tremendo. ¿Fue el primero que leíste? El primer recuerdo, no, debo haber leído cosas antes, pero que me marcó fue El principito, fue bien importante. Ya cuando estaba un poco más grande, El príncipe, creo que fue Armando Villanueva quien me dijo que él lo leyera. Armando. Armando, lo vi en la entrevista acá, espectacular. Qué lindo, Armando, ¿no? Me cayó muy bien, ¿sabes? ¿Sabes que cuando yo tenía 16 años, estaba 15, 16, estaba en un último año de colegio y en ese momento pensé que iba a ir a la uni, entonces iba a tener que acompañar o ir a pelear ahí con los rojos. Y entonces a otro amigo a mí nos dieron clases de marxismo, Armando, martes y jueves durante casi un año. Iba a su casa, leíamos, conversábamos y no era de aprismo, de marxismo. O sea, teníamos que estar preparados en el pensamiento marxista para poder tener un debate. Así era, pues, ¿no? Y en tiempos de ahí, imagínate cómo sería. Bueno, pero tengo que ir a una pausa. Vamos. Si no, voy a terminar colgada. Y, bueno, los apristas ya me deben estar colgando por las preguntas, pero ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Y en Twitter ni se imaginan lo que... Ya, voy a disparar después dos, solo dos preguntas que me parecen interesantes. Voy a la pausa y regreso chiquitito con Hernán Garrido Leca. Ya venimos. Bueno, me ha ganado el tiempo. Dios mío, ¿qué puedo hacer? Solo que... Ay, Dios mío. Robles, Godoy, José Alejandro... Robles, Godoy, ha muerto. Donde esté el papá de Marcela. No, es que era... Marcela Robles es mi superamiga y me acabo de acordar de su papá. Saludos, Marcela. Bendiciones para ti eternas. José Alejandro Godoy, te está preguntando tus negocios con el Grupo Azteca. Qué bueno. A ver, este... El Grupo Azteca tiene TV Azteca, ¿correcto? Que son la televisión azteca, es el mismo grupo. Ellos en un momento compraron el 40% de Alpamayo. Fueron los distribuidores de la película Piratas en el Callao y después este... Yo en el Dragón, en... Bueno, se llamaba Dragón y Destino de Fuego, en México. Entonces, sí, yo tuve negocios con ellos. Y... Pero, ¿tienes acciones? No, ya no tengo acciones. Yo no tengo acciones. Ellos tampoco tienen acciones. La compañía la vendimos en su momento. Pero, la otra cosa que tuve con el Grupo Azteca, para aclararlo de una vez, porque me das la oportunidad, fue que hice un estudio sobre concentración bancaria en el Perú, que terminó siendo mi tesis de doctorado en la Universidad de Sevilla, para mostrar que en el Perú había habido un alto grado de concentración en la época del gobierno de Fujimori en los bancos. Y que eso había tenido un impacto sobre la tasa de interés en los microempresarios y los créditos de consumo. Y ese estudio se utilizó para cuando ellos presentaron su pedido de licencia. Pero estoy hablando del año 2005, antes de que llegáramos al gobierno. Llegamos al gobierno y no tuve ninguna relación con ellos. Ninguna. Ninguna, ninguna. Y también pueden investigar. Pero ya me han recontra-investigado a estas alturas. Cinco años después, ¿tú crees que no me lo hubieran sacado? Bueno, ¿cuántas aristas tiene tu vida? Te devuelvo a tu... A Alberto. A Alberto, a tu lindo personaje. Esto va muy leto. Además, nunca había visto que me hubiera entrevistado. Se saqué a su muñequito. Hernán, yo te agradezco mucho. Sé que creo que te he molestado varios meses pidiéndote la entrevista, pero... Pero recién me la has pedido. No, bueno, recién he logrado hablar contigo. Pero, no, yo sé. He estado detrás tuyo. Y espero que vuelvas para hablar de literatura. Te tomo la palabra. Sí, decíme. Le hablamos de chocolate espeso y casi nada de chocolate dulce. Sí, pues casi nada de chocolate. Y te prometo que la próxima yo traigo un chocolate dulce. Te tomo la palabra. Para ver si... Hacemos una competencia de chocolateros. Listo. Está bien. Muchas gracias, señor Garrido Leca. Ese es un mensaje para quien. Son señas. Apristas, seguro, ¿no? Sí, sí. Es un... Es un lenguaje... Sí, yo sé. Yo sé. Yo sé que cuando un aprista hace así, el otro hace así... Qué lindo. Como tienes leyendas de eso, ¿no? Uy, yo tengo mil leyendas sobre los apristas. En fin, bienvenido siempre al programa. Gracias. Era Hernán Garrido Leca. Ha estado aclarando los puntos más álgidos que hemos estado los periodistas tratando de descubrir. Ya lo escucharon. Lo pueden investigar. Él no tiene nada que perder o nada que deber. Y nada. Vamos a volver a invitarlo para hablar de literatura, de cine. Por supuesto, lean este libro, El extraño caso del doctor Johnny Palomino Linares. Pero por sobre todas las cosas, y con esto me voy, ¿dónde está mi libro favorito? El del unicornio. El del unicornio. Este. A mí me ha encantado. Lean El unicornio más veloz. Quien tenga hijos y quien crea en los personajes mitológicos, se los recomiendo. Me voy, señores. Que tengan una buena noche y nos encontramos mañana. Que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!